tal como era a fines de los 70. El siguiente paso del equipo fue utilizar estos dibujos para adentrarse más en el tiempo, hasta el momento en que la esfinge fue esculpida por primera vez a partir de la piedra calcárea. Comparando los propios dibujos detallados con otras estatuas de esfinges halladas en museos alrededor del mundo, se produjo esta sorprendente imagen generada en computadora. La gran esfinge, como debió aparecer ante sus escultores hace 4.500 años. En la década pasada, el deterioro de la esfinge ha sido exacerbado por ideas adversas, aunque bien intencionadas, sobre la conservación basada en la aplicación de grandes cantidades de mambostería directamente a la roca madre de la esfinge. Para Mark Lennar, la rapidez con que se tomaron estas decisiones sirve como lección. La restauración de principios de 1980 hasta 1987 se hizo muy rápidamente y se utilizaron piedras que en sí comenzaron a desarrollar sales y a resbalar del cuerpo del león. Era como si la esfinge estuviera cambiando la piel que ya no quería. La piedra calcárea es como el ser humano. Cuando se echa cemento sobre ella, se impide la respiración de la piedra. Por eso la esfinge siempre empuja las piedras, ya que no puede respirar. A fin de asegurar la continua respiración del esfinge, los egipcios han desmontado las restauraciones inadecuadas y ahora están usando técnicas que se parecen mucho más a las de los antiguos. Los restauradores esculpen cuidadosamente a mano las piedras más pequeñas. Estas son fijadas en su lugar con una mezcla de cal y arena, en lugar del cemento que la esfinge repele. Mientras que las restauraciones del esfinge conserven el legado cultural de Egipto para futuras generaciones, los descubrimientos arqueológicos en la meseta de Gizé están restaurando el esfinge a su justo pasado egipcio. Descubrir las tumbas de los constructores del monumento significa el fin a la especulación de que fueron civilizaciones perdidas o extraterrestres las que esculpieron la esfinge. Los grandes monumentos de la meseta de Gizé fueron levantados por los egipcios para proteger a su faraón en la muerte. Cuatro mil quinientos años después, el papel de hombre y monumento se ha intercambiado. Actualmente es el arqueólogo el que vigila a la orgullosa pero enferma esfinge. Los arqueólogos probablemente nunca podrán contestar todos los acertijos de la gran esfinge de Egipto. Pero ¿quién podría imaginar que algo así que el exento de todo su misterio? Los arqueólogos, sin embargo, están convencidos de que saben quién erigió, cuándo fue levantada y por qué. Están concretando todo en la vida de miles de egipcios comunes y corrientes que soportaron las penurias y la agotadora labor de erigir esos perdurables monumentos. Sus sencillos esfuerzos crearon viejas maravillas que todavía nos asombran miles de años después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!